Con cifras oficiales en mano, el presidente de la red de franquicias en Puebla, Javier Maldonado Moctezuma, aseveró que en los últimos dos años incrementó 15.9% el índice de homicidios en la entidad, por lo que esta cifra demuestra un repunte en la inseguridad. El dirigente empresarial sostuvo que hay preocupación en el sector ante el aumento de la delincuencia en Puebla, situación que se puede ver reflejada en una afectación a las inversiones nacionales y extranjeras. En su tradicional rueda de prensa semanal, dijo que en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido como el INEGI, en Puebla la tasa de homicidios es de 7 por cada 100.000 habitantes, cuya cifra es el doble en comparación con la ciudad de Mérida, la cual cuenta con los indicadores más bajos en 8 rubros en el país. Detalló que en 2005 se reportaron 315 homicidios en Puebla, un año después fue de 354 y en 2007 la cifra bajó a 273. Sin embargo, en 2008 repuntó a 304, en 2009 a 389 y en 2010 a 379, en tanto en 2011 la cifra repuntó a los 436. Gobierno contra otro, pero desde el 2005 tenemos un incremento constante en la cuestión de emisiones. Y esto, pues, aquí es derivado o producto de un entorno nacional que tiene un grado de geografía importante. Simplemente que el gobierno del Estado, al estar rodeado de estados que son altamente con altos índices de homicidios, pues evidentemente no estamos atentos de esta situación, en caso de los concretos de la cruz. De nueva cuenta, hizo un llamado a las autoridades para que intensifiquen las medidas de seguridad y actúen en base a las estadísticas oficiales, las cuales no deben de ser ocultadas. En la Cámara, José Guzmán informó para puntual a Arón Martínez. ¡Gracias!